Nosotros nos desplazábamos hacia La Salina con un material para una empresa contratista y por medio de 11 de la mañana nos alcanza una moto, nos abrilla, nos dice a ver por favor, necesitamos la boleta, boleta, no sé boleta, me dice si es que para poderse movilizar necesitamos una boleta, no sé, y ustedes no pueden continuar, te pueden detener, apaga el vehículo, déme la llave del carro, ah listo, no hay problema, se fueron, al ratico vinieron, no toca que se devuelven, se regresen, regresen, ah listo, llegamos a un sitio, a Guadalindia, ahí no toca que esperamos aquí, nos dejaron dos personas ahí cuidándonos, nosotros se refueron, al rato vinieron, nos dijeron que el carro se lo tenían que llevar y que nosotros nos quedamos ahí, que por cuestiones de presión del ejército necesitaban esconder el carro y nosotros pues hicimos caso, pero que no podemos hacer más nada, quedarnos ahí quietos. ¿Cuántas personas iban? Siete. ¿En un mismo vehículo? Sí señor. ¿Qué carro? Una NPR. ¿Qué es? Una turbo, un camión. ¿Qué material? De todo, material de obra civil. A ver, ellos se identificaron, ¿de dónde son? Inmediatamente yo pregunté, pero ¿de quiénes son ustedes? Entonces nosotros somos del ELN, somos guerrilla. Sí, ah bueno, listo, y qué, no, la orden es esperar a la nueva orden, ah bueno, listo, hacer caso, omiso, porque ya uno, gente armada, no uno puede hacer nada, esperar. ¿Quiénes avisan a las autoridades? Nosotros en el momento de que nos dejan solos, llamamos al jefe, ¿sí? Y le dijimos, bueno, tenemos una situación delicada, ahorita ya no podemos continuar porque nos abordaron en el camino y no podemos, la orden es de no seguir. ¿Pero quién es? No, pues el ELN. Ah, ¿qué hacemos? Y le dijimos, no, ah bueno, tranquilo, tenés tranquilo que nosotros estábamos, ah bueno, listo. Y luego ya vinieron y nos quitaron los teléfonos, pero logramos hacer la llamada, pues, a tiempo. ¿En qué momento sienten la presencia del ejército y ustedes sentirse a salvo? Nosotros sentimos el helicóptero como a las, como promedio de una hora y media, porque es que la señal, nosotros no lo marcábamos, nosotros ya no teníamos los teléfonos. Y la señal también es muy delicada, no había señal, pero cuando nosotros vimos los helicópteros nosotros dijimos, ya nos están siguiendo, o sea, porque cada rato eran más bajitos, más bajitos, se veía más, era más cerca, cada rato era más cerca, ¿sí? Llegó un momento en que el helicóptero se bajó y nosotros lo vimos, uy, pero tan rápido, o sea, dijimos, uy, muy rápido, no es por nosotros, o sea, uno no cree que sea tan rápido, pero así fue. ¿Qué pasó con las personas que estaban cuidándolos a ustedes o que los tenían retenidos? Ellos dijeron, tenemos presencia de ejército, ¿sí? Y una vez, cuando nos dimos cuenta, ellos andaron en moto, se movilizan en moto, y una vez nos sacaron, o sea, quédense ahí, salieron y se fueron. ¿En algún momento te mieron por las vidas? Pues estábamos como muy tranquilos porque pues estábamos en grupo, ¿cierto? Y uno en grupo no se siente como tan, como tan temido, estábamos como en familia. ¿Pero alcanzó a sentir miedo? Sí, claro, recién sí, porque nosotros dijimos, nos van a sacar, quién sabe para dónde, o sea, nosotros dijimos, esto no está fácil. Cuando ya nos sentimos ya que nos regresaron, ya nos sentimos que no era fácil.